El Jardín Bueno, El Jardín hace dos años se quedó con la primera edición de Rodar Escuela por una cuestión de tiempo, no alcanzamos a llegar. El año pasado lo planificamos un poquito mejor y podemos llegar a tiempo con el cortometraje que era para participar. Y el título, cómo surgió la experiencia y la propuesta para los chicos de Sala de Cinco, ¿no es cierto? En realidad a partir de la fecha del 24 de marzo, conmemorar ese día, el Día de la Memoria, trabajamos algunos cuentos y seleccionamos Un Elefante Ocupa Mucho Espacio, de Elsa Bornemann, por el simple hecho de que era el cuento que fue más significativo para los chicos, donde también había más personajes y podían actuar todos, que esa era la idea nuestra desde un principio. Y bueno, con el tema de que tenía el circo, que tenía animales, nosotros habíamos visto animales, entonces era como que cerraba todo para que se puedan enganchar y así fue. De fondo tiene esto de la protesta, de luchar por los derechos de ellos y que nadie les puede decir que no. El cuento trata toda una rebelión de los animales, de no al encierro, y ellos los disfrutaron un montón y creo que es lo que más les quedó. Sí, el proyecto de libertad. ¿Cómo fue que se enteraron para participar del programa Rodar Escuela? Llegó el proyecto a través del mail y enseguida dijimos que sí. Sí, la verdad que hicimos dupla y dijimos que sí enseguida. ¿Y qué sintieron cuando quedaron seleccionados y premiados con una cámara, bueno, que entregaron autoridades del Ministerio de Educación? Y mucha alegría, más que nada, y después compartirlo con las otras salas, porque también ellas participaron en las salas de cuatro, con otro cuento que también fue censurado en la época militar. Así que, más que nada, alegría, porque fue reconocido nuestro trabajo y es un bien para todo el equipo del jardín. La verdad que me parece sumamente importante que las escuelas empiecen a utilizar las nuevas tecnologías, o ya no nuevas, pero sí tecnologías que en las escuelas ingresan lentamente para poder expresar contenidos tan importantes como los que veíamos recién en el corto que pudimos presenciar juntos. Una alegría estar en el jardín, ver que los niños que estaban en la sala de cinco y ahora están en primero, regresaron para poder ver juntos este video y para recibir el premio, la cámara. Y una alegría saber que hay contenidos tan importantes, conceptos centrales para la educación, como es la igualdad, como es la justicia, la verdad, que son enseñados. A través de este festival van jugando un poco con ellos y van aprendiendo estos conceptos y estos valores tan importantes. Así que, hermoso. Además, también muy interesante que vengan las mamás, que participen junto con todo el jardín, porque es un trabajo que se hace en conjunto y se piensa en conjunto. Justo el cuento elegido, el de Elsa Bornemann, un elefante que ocupa mucho espacio, me parece muy oportuno para que sea temática de Arrodar Escuela. Festival que este año se vuelve a lanzar, digamos, a partir de esta entrega se empieza a promocionar una nueva inscripción, nada mejor que los chicos para que sean ellos los promotores de que se puede y que es una experiencia satisfactoria. Absolutamente. Acá en el jardín ya cuando recibieron la cámara están pensando en hacer un corto para presentar este año, Arrodar Escuela vuelve este año a presentarse, vuelve este año a tener presencia en el sistema educativo y me parece que es muy auspicioso y que utilicemos todos los recursos tecnológicos que tenemos, todas las buenas ideas que tenemos para que el festival tenga realce y tenga buenas propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!